¿Qué es la Unión Proceso de la Democracia? No sé si a lo largo de la tarde podremos llegar a una transaccional. La redacción que él ha leído no satisface la pretensión de las enmiendas de Unión Proceso de la Democracia y paso a explicar por qué. No tanto a la primera parte, que tiene que ver con la enmienda de sustitución que hemos planteado. Nosotros planteamos una enmienda de sustitución porque el punto 2 del texto del proponente, que de alguna manera lo ha corregido incorporando la enmienda del Grupo Socialista, si lo dejáramos como está en la parte propositiva de la izquierda plural, ocurriría que tendría el perverso efecto, como decimos en nuestra justificación, de dejar en peor situación a la Iglesia Católica que las restantes confesiones religiosas que actualmente tienen suscritos acuerdos de cooperación con el Estado, como la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, Islamistas, en fin, otras muchas. Es decir, si se hiciera tal y como está redactado, se produciría un efecto perverso que no creo que es el que persigue el proponente, pero que verdaderamente lo que produciría sería eso. Por otro lado, también en relación con esta primera enmienda, nos parece que resulta necesario distinguir entre aquellas actividades de la Iglesia Católica y, por supuesto, de las restantes confesiones religiosas, porque aunque él se refiere a la Iglesia Católica, yo quiero hacer este hincapié, que habría que distinguir entre aquellas actividades destinadas exclusivamente a la divulgación o el proselitismo de la fe o de sus dogmas religiosas de aquellas otras que son de índole social o asistencial, porque no han de tener el mismo tratamiento, no deben de tener el mismo tratamiento, y lo mismo podemos errar si hacemos un tratamiento exonerándoles de todo tipo de impuestos a las unas a las otras, como poniéndoles todo tipo de impuestos a las unas a las otras. Yo creo que la redacción, cuando hagan una cosa que tenga que ver exclusivamente con su fe, o cuando se refieran a actividades de índole social o asistencial, como decía, yo creo que el texto de la proposición tendría, si lo dejamos como está, ese efecto perverso que, insisto, no creo, por las explicaciones que acaba de dar el señor Nuez, que ni siquiera persiga. Y la segunda enmienda que hemos presentado es una enmienda de supresión de los puntos 3 y 4 de la proposición original, en la que pretendemos suprimir el punto 3, que habla del plazo de adaptación a la asignación tributaria y de recortar el 20% de la asignación de la Iglesia Católica en el IRPF. Hombre, yo creo que la segunda parte, el punto 4, es que a nuestro juicio no resulta factible recortar un 20% de la asignación tributaria de la Iglesia Católica en el IRPF de los presupuestos generales del Estado, que es lo que hay que aparezca, pues para conseguir un efecto de esa naturaleza sería necesario modificar todo el sistema del IRPF. Habida cuenta que la financiación total se calcula en función del número de personas que marcan la casilla del 07. Entonces, o modificamos el sistema del IRPF en general, o si resulta que hay un número de ciudadanos X que han decidido marcar hasta, yo qué sé, un millón de euros, ¿qué hacemos? ¿Le descontamos el 20% de ahí? Decimos no, aunque voluntariamente los ciudadanos hayan decidido hasta tanto, pues ahora reducimos un 20% de esa casilla. Yo creo que eso no es factible. Y, por otra parte, el punto número 3, cuando habla de la supresión directa de la asignación tributaria de la Iglesia Católica, quedando solo la casilla destinada a fines sociales, como decía antes, ignora que ésta, además del ámbito pastoral, también desarrolla labores educativas, culturales, asistenciales. Es verdad que normalmente son por la vía de concierto. Pero, en fin, que el asunto, a nuestro juicio, es más complejo y que lo que aquí está planteado en la proposición no de ley, pues o no tendría efectos o tendría efectos perversos si se aprobara tal cual. Yo creo que la solución de esta cuestión, es decir, que pague los impuestos que le corresponden, que no es lo que ocurre en el momento presente, y que eso no le ponga, digamos, en diferencia de trato discriminatorio negativo, como lo ha podido tener en positivo con otro tipo de religiones. Yo creo que para resolver ese problema, y teniendo en cuenta que a nuestro juicio sí que es necesario avanzar en ese camino, nosotros creemos que hay que avanzar en la laicidad del Estado, claramente, y en la autofinanciación de la Iglesia Católica, claramente, tal y como plantea la izquierda plural, pero que es necesario hacerlo a través de una reforma general. Es probable que a través de una reforma de la Ley Orgánica 7 del 80, de la libertad religiosa, aunque afectará a todas las confesiones religiosas, pero no les oculto que a mí me parece que la forma más directa a Unión Progreso y Democracia le parece que la forma más directa y más adecuada para hacerlo es revisando el concordato. Y yo creo que algún día nos tendremos que atrever a hacerlo, y nos tendremos que atrever a hacerlo con normalidad y sin ningún tipo de aspaviento y explicando que precisamente el laicismo es eso y no, en fin, la antinada, sino precisamente la separación de poderes también en este sentido y que, por tanto, la revisión del concordato tendría todo sentido, puesto que no cabe que sea un acuerdo entre Estados, sino que nosotros a nivel nacional podamos pactar con la Iglesia Católica en España y con su jerarquía eclesiástica, pues aquellas situaciones, tanto impositivas como asistenciales o de otro tipo, que queramos acordar y que queramos, por tanto, financiar comúnmente. En fin, es por eso que si el texto que se mantiene es el texto de la proposición no de ley original o este que ha leído, que a mi juicio no recoge todas estas matizaciones que en esta cuestión a mí me parecen importantes, no podremos apoyar esta enmienda transaccional.